Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. 305 La Radio La tecnología usada en 305 La Radio es de 305 Broadcast, Anelena's Company. Descarga la app de 305 La Radio desde Play Store para Android o desde el App Store para Apple. Siempre contigo conectados a un buen contenido. 305 La Radio Your Music Rock